¿Qué serías capaz de hacer en la hora del planeta? ¿Plantar 10.000 árboles? Si 10.000 niños juegan al juego de Pocoyo de reciclaje, Pocoyo y sus amigos plantarán 10.000 árboles para la hora del planeta. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar al planeta? Apaga la luz. Enciende el planeta. Apaga la luz.